a quien no le ha pasado le toca a tu vehículo cambio de aceite lo llevas al taller con tu mecánico de confianza y el mecánico te pregunta que aceite le pones a tu vehículo comunicas que no lo sabes y se supone que él es el experto él debe saber qué aceite ponerle a tu vehículo te dice que va a checar el kilometraje y posteriormente te dice le voy a poner de alto kilometraje porque su vehículo ya tiene más de 100 mil kilómetros lo dejas todo en manos de él a las pocas horas te entrega tu vehículo en los consiguientes cambios de aceite lo llevas y siempre le ponen el mismo aceite de motor al poco tiempo boom adiós motor y ni siquiera sabes por qué ya lo que menos se lo atribuye es al aceite antes de continuar con el vídeo quiero hacer este pequeño paréntesis para informarles que como muchos ya sabrán este es el vídeo 7 de 7 de la dinámica que estamos haciendo en la que uno de ustedes puede ganar 2500 pesos mexicanos en efectivo esto es más o menos 120 dólares 125 dólares aproximadamente estás viendo este vídeo y no sabías nada de la dinámica no te preocupes aún tienes tiempo de ingresar a la dinámica y participar dicho vídeo con las bases de la dinámica en la descripción de este vídeo y al final para que lo chequen si quieren entre esta dinámica no tienen no tiene ningún costo entonces ahora sí continuamos los aceites para motor de alto kilometraje son uno de los productos de marketing más antiguos y dañinos en el mundo de la mecánica automotriz y la necesidad de su uso es totalmente falsa la falacia de este tipo de aceites comienza desde el nombre como dice alto kilometraje a qué se refiere con alto kilometraje definitivamente el número arbitrario que se sacan de la bolsa es 100 mil kilómetros o 75 mil millas este número no es que represente como dice su nombre valga la redundancia un alto kilometraje sino que es cuando por lo general la mayoría de los vehículos terminan sus servicios gratuitos de agencia y ahora sí que uno está solo por el mundo y se tiene que encargar de su vehículo por el mismo o en su taller de confianza pero como les acabo de decir esto es un número que se sacaron nada más de la manga porque vamos 100 mil kilómetros no es casi nada hoy en día es básicamente la mitad de la mayoría de los vehículos comerciales que vemos ahora si me vas a hablar de vehículos de alto desempeño como un ferrari un lamborghini un pagani obviamente antes de este número de 100 mil kilómetros van a necesitar un servicio mayor el cual hay que sacar el motor del vehículo y darle un servicio mayor y si nos vamos a vehículos comerciales como jetta polo gol versatida suburbán malibú etcétera etcétera figo etcétera un sinfín de etcétera 100 mil kilómetros no es básicamente nada y si nos vamos a obras maestras de ingeniería como son los motores honda o los motores de toyota 100 mil kilómetros no es básicamente nada esos motores están empezando a vivir porque son motores que con sus servicios en tiempo y forma pueden superar fácilmente los 400 mil kilómetros sin problema así que ya desde ahí estamos fallando desde el nombre entonces qué vale es el mejor aceite para mi vehículo bueno el que recomienda el fabricante señores punto todos los vehículos tiene un manual de usuario en el cual dice que aceite o qué grosor de aceite recomienda el fabricante este grosor de aceite durante toda la vida útil del motor no lo vamos a cambiar en ningún manual de usuario que yo conozca dice inicie con aceite 5 w 20 por ejemplo y cuando tenga 100 mil kilómetros su vehículo cambie a 10 30 y cuando tenga 150 mil cambie a 20 40 o sea eso no existe señores no hay por qué reemplazar estos aceites porque porque el motor de nuestro vehículo lleva una bomba de aceite que como lo dice su nombre bombea el aceite desde la parte más baja del motor que es el cárter hasta las punterías que están hasta arriba y de ahí chorrea este aceite pasa por unas por llamarlo de una manera vulgar unas venitas que son las galerías del aceite que es por donde sube sin estas galerías de aceite tienen un calibre predefinido para cierto grosor de aceite que es precisamente el que recomienda el fabricante y nosotros le metemos un aceite más grueso no sólo vamos a propiciar que la bomba trabaje de más sino que vamos a forzar ese líquido por dichas galerías de aceite y muchas veces el motor lo privamos de lubricación porque mientras más grueso el aceite aunque parezca que no le estamos aumentando básicamente nada del grosor pues estas galerías de aceite son milimétricas imagínense si le debe llegar al motor por ejemplo un litro por minuto o dos litros de aceite por minuto le ponemos uno más grueso le puede llegar 1.7 litros por minuto o litro y medio por minuto obviamente sólo es un ejemplo con números enteros que le estoy dando para que me entiendan no es nada real no es aplicado a la realidad pero para que me entiendan entonces obviamente ese medio litro o esos 300 mililitros que le están haciendo falta mover a la bomba son dos mililitros que le van a hacer falta a nuestro motor y obviamente a la larga va a causar un daño que se llama privación de aceite o falta de lubricación esta falta de lubricación puede dar pie a rompimiento de bielas los cilindros las caras internas se rayen así como los pistones que se rompan los anillos etcétera etcétera y antes de finalizar con este vídeo sé que muchas personas me van a decir que muchas veces si se le pone el aceite que indique el fabricante el vehículo comienza a hacer ruidos y vibraciones extrañas como si el vehículo sonará como literalmente una sonaja a veces aparecen fugas o incluso puede pasar aceite y quemarlo y por eso optan por aceite de mayor grosor si este es el caso créanme que lo que necesita el motor de su vehículo no es un aceite más grueso sino un servicio mayor esto es una anillada un oberjol completo etcétera etcétera porque repito no deben funcionar con un aceite más allá de lo indicado por el fabricante así que este mito es totalmente falso y así concluye este vídeo nos vemos en la próxima señores cambio y fuera